En el verano del 2000, el director del Instituto de Estudios Cuantitativos Sociales de la Universidad de Stanford, Norman Nye, dio una advertencia para los años posteriores. El Internet podría volverse una tecnología de aislamiento que minimizaría nuestra participación comunitaria, incluso más que la del automóvil o la televisión. Esta declaración de hace más de 20 años fue tomada con poco criterio. Al azar, como una advertencia de parte de la tecnología que venía a plantear el futuro de la comunicación y globalización de una escala que en realidad nunca tuvimos el momento adecuado de analizar. Básicamente, el futuro nos ganó. Aparte de Norman Nye, una de las voces preocupantes que aparecerían en el mismo tiempo sería la de Kiyoshi Kurosawa, el cual no es precisamente un científico, pero sí uno de los directores de cine japonés más interesantes que surgieron a partir de la década de los 90. Sweet Home, su primer largometraje de alto presupuesto de 1989, sería una de las películas más taquilleras de Japón de su año y una de las mejores sobre espíritus chocarreros. Y Cure, del año 1997, era presentada a nivel global en festivales como el de Rotterdam, que además impulsarían al género del horror a un nuevo aire tras años de tener poca relevancia internacional. Para el 2001, Kiyoshi ya se encontraba un tanto alejado del horror, interesado en dramas que también realizaba con bastante astucia. Pero algo fue lo que lo hizo voltear a estas concepciones que le dieron material para generar su película más popular. Pulse o Cairo. Pulse o Cairo, o sea, no se llama Pulse o Cairo, es Pulse o Cairo, que significa circuito, inicia de manera magistral. Conocemos a Michi, quien trabaja en un vivero y quien está intentando contactar a uno de sus compañeros para que le entregue un material en disqueta. Y al no obtener respuesta, decide ir a investigarlo. Michi encuentra a su amigo con una mirada perdida y de apariencia descuidada. No le presta mucha atención. Y en un descuido, este termina ahorcándose. Al reunirse con sus compañeros de trabajo, comienzan a indagar sobre qué era lo que estuvo haciendo en estos días. Y al checar su computadora, encuentran imágenes extrañas dentro de ella, con un hombre que aparece de manera espectral. Las cosas van escalando y Jave, uno de los compañeros, recibe una llamada de auxilio de parte del hombre muerto. Y cuando va a su hogar, descubre particularmente una puerta con cinta roja que decide atravesar para encontrarse con algo que no puede concebir. Y en paralelo, también vamos viendo la historia de Ryusuke, un joven estudiante que tiene una computadora a la que quiere acceder al internet. Lo cual no resulta nada agradable en su primera experiencia cuando se descubre que puede ver videotransmisiones de personas que se encuentran en depresión y sin rasgos faciales reconocibles. Esa misma noche de descubrimiento, su computadora le pregunta algo. ¿Quieres conocer a un fantasma? Y a partir de entonces comienza a sentirse observado por personas similares a las que descubrió por accidente. Cairo hace una pregunta atrevida considerando el trasfondo social de Japón, que es uno de los países que durante este tiempo, y todavía, tenían índices críticos de suicidio por depresión. Kiyoshi no teme lanzar el cuestionamiento de que si el internet vendrá a arreglarlos, pues arreglar nuestras vidas. O terminará lanzándonos en una estratosfera más inentendible de este fenómeno que no hace otra cosa más que la de visibilizar nuestra tristeza y falta de conexión emocional con los que nos rodean. Cosa que sucede bastante en la película y no precisamente por las escenas de horror. Los personajes tienen dificultades para expresarse el uno al otro y andan en este Japón del cual nunca interactúan con los demás, a pesar de encontrarse en espacios públicos como los arcades o tiendas o librerías. Es un sentido preocupante que el director ve en su país y que termina asociando al género del horror para una mayor recepción de audiencia en su crítica. Lo cual también ayuda porque Cairo, durante su primer acto es aterradora. Kiyoshi se desprende del fantasma japonés tradicional que tenemos en mente y los presenta como gente como uno, pero de una extrañeza inmediata. Una que rosa en el valle inquietante porque sabes que algo no está bien con ellos y esto lo logra a través de muchos elementos. La cámara de parte de Yunichiro Hayashi aprovecha mucho las cuestiones digitales, haciendo en ocasiones difícil de percibir entre las sombras y por lo tanto activando tu imaginación en determinados momentos. Porque no entiendes bien qué se esconde detrás de esto. Y también porque la película nunca depende de los jumpscares. Siempre está más interesada en una atmósfera de calma mortal, que advierta en un sentido muy macabro con un score muy inspirado en la obra de Akira Yamaoka, el que hizo la música de Silent Hill. De ruidos y suspiros que funcionan bastante, sobre todo si ves Cairo en la noche con audífonos y a solas, como me pasó. Ya para el segundo acto la tesis de Kiyoshi se eleva, porque la propuesta va más allá de lo imaginable y advierta del contagio que podríamos tener de parte de fantasmas, que lejos de matarnos quieren que entremos a un mundo de decepciones del que pues no va a ser posible salir nunca a una escala tan ridícula que resulta convincente y que se presta al debate sobre si lo que estamos viendo es parte de una invasión o de que hemos entrado al inframundo del que nos claman auxilio en agonía. Cairo se estrenaría en el festival de Cannes del 2001 el 3 de febrero y aparte de obtener críticas favorables terminaba ganando un premio de parte de la crítica de ese momento dentro del certamen. El impacto que tuvo Cairo en la ceremonia hizo que los Weinstein, los favoritos de todo el mundo, se aproximaran con la intención de comprar los derechos de la película, pero no precisamente en el sentido de exportarla, sino de hacerle un remake y por lo tanto omitiendo la distribución internacional, cosa que no le ayudó a Cairo, que se distanciaba de un público cuando películas norteamericanas como El Aro y La Maldición terminaban robando toda la audiencia internacional. El remake de Cairo, que se llama Pulse, aparecería hasta el año 2006, y esta sutileza y preocupación era abandonada por una película de horror genérica, la misma que piensas cuando te digo la frase horror japonés, y también víctima de esa década en donde todo era jumpscare y diseño sonoro de la torre. Aunque al final la obra de Kiyoshi Kurosawa se mantiene a flote como una propuesta innovadora y a 20 años bastante grotesca frente a nuestra realidad. Quizás nos convertimos en estos fantasmas si nunca nos dimos cuenta. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Como siempre, cuando hablo de este tipo de temas, pues es importante también poner unos espacios para que la gente que tenga necesidad y tenga estos pensamientos que posiblemente pueden ocurrir, pues busquen ayuda y la verdad, sí haganlo. Es muy interesante lo que propone la película y creo que también eso se presta mucho, como lo mencioné, o sea, el horror tiene estos elementos que son críticos y que como están muy debajo de la mesa pensando que es una película muy barata, pero sí te deja pensando, pero obviamente si eres muy sensible ante estos temas, pues puede que te active algo. Así que pues no lo hagas, busca ayuda y también relájate y pues también, como diría Chabelo, cuéntalo, a quien más confianza le tienes. Nos vemos. Chabelo